Jugando Mario Bros. nos persigue Tenrex. Estamos perdidos, amiguitos. Venimos al bosque y estamos perdidos. ¡No puede ser! ¡Vámosle! ¡Sigue manejando! ¡Sí! Voy a seguir manejando. ¡Oh no! ¿Escucharon eso? ¿Qué? Creo que viene un dinosaurio. ¡Bossel! Creo que nos está persiguiendo alguien. No, no nos está persiguiendo nada. Tranquilos. Es que no hay nada. Estamos perdidos. ¡Ay no puede ser! ¿Dónde estamos? Estamos perdidos, amiguitos. ¿Dónde estamos? No sabemos. No sabemos dónde estamos, amigos. No puede ser. ¡Oh no! Sigue manejando, Luiche. ¡Lo oye! Estamos aquí perdidos en el bosque. ¡Oh no! ¿Vieron eso? Creo que nos está persiguiendo Uterrex. ¡Uterrex no! ¡Vamos, Luiche! ¡Vamos, Luiche! Sigue manejando. ¡Voy a toda velocidad! ¡Oh no! ¡Ram! ¡Fuego! ¡Ram! ¡Ram! ¡No puede ser! ¡Corre! ¡Browser, Browser, Browser, Browser! ¡Nos está atacando el Uterrex! ¡Corran, corran! ¡Pero vamos a toda velocidad! ¡Corran! ¡Ram! ¡Vamos! ¡Y si nos subimos a ese árbol! ¡Corran! ¡Vamos a subirnos a ese árbol! ¡Pero está muy lejos! ¡No lo alcanzo! ¡Vamos! ¡Sí se puede! ¡Vamos a subirnos a ese árbol! ¡Oh no! ¡Corran! ¡Que nos viene el Uterrex! ¡El Uterrex nos está alcanzando! ¡No! ¡Vamos, Mario Bros! ¡Vamos! ¡Vamos, Luigi! ¡Nos está alcanzando el Uterrex! ¡Vamos, Luigi! ¡Maneja! ¡Vamos! 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 ¡Ahí viene el Uterrex! ¡Viene el Uterrex! ¡Corre! ¡Corre! ¡Nos está alcanzando! ¡Nos está alcanzando el Uterrex! ¡No! ¡Vamos a subirnos a este árbol! ¡Vamos, Luigi! ¡Tú puedes! ¡Ah no! ¡Me caí! ¡Vamos! ¡Tú puedes, Luigi! ¡Vamos! ¡Oh no! ¡No! ¡Está muy lejos! ¡No! ¡Vamos a subirnos al árbol! ¡Sí! ¡Vamos a subirnos al árbol! ¡Sí! ¡De aquí nos vamos a proteger! ¡Rá! ¡Vamos a subirnos al árbol! ¡Ay! ¡No! ¡Vamos, Mario Bros! ¡Tu turno! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Sí se puede, Mario Bros! ¡Sí se puede! ¡Ah! ¡Nos está persiguiendo el Uterrex! ¡Vamos a subirnos al árbol! ¡Vamos a subirnos al árbol! ¡Ah no! ¡Me caí! ¡Vamos! ¡Luigi! ¡Ah no! ¡Luigi no! ¡Ah! ¿Dónde está Mario Bros? ¡Mario! ¿Dónde estás Mario? ¡Aquí estoy Luigi! ¡Luigi! ¿Dónde estás? ¡Aquí estoy yo! ¡Vamos a subirnos al árbol! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Sí se puede! ¡Vamos! ¡Luigi! ¡Aquí estoy! ¡Vamos! ¡Tará! ¡Vamos más arriba! ¡Vamos si se puede! ¡Vamos! ¡Me atoré! ¡Vamos Mario Bros! ¡Más arriba! ¡Se puede Mario! ¡Se puede! ¡Ay! ¡Vamos Luigi! ¡Vamos! ¡Tan! ¡Ay no! ¡Ay no! ¡Dónde está! ¡Nos está catando el telred! ¡Raaaa! ¡Oh no! ¡El telred nos está atacando! ¡Vamos Bros! ¡Yo los protejo! ¡Raaaa! 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 ¡Vamos Bros! ¡Sube al árbol! ¡Raaaa! ¡Ay no! ¡Mario! ¿Dónde estás Mario? ¡Ay no! ¡Aquí está Bros! ¡Y Mario! ¡No puede ser! ¡Ay no! Mario ¿Dónde estás? Mario ¿Dónde estás Mario? Mario ¿Dónde estás Mario? ¡Ay no! ¡Ha caído Mario! ¡Vamos a subirnos a subirnos al árbol que tiene el telred! ¡Nos ataca! ¡Raaaa! 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 Ay, no, ahí viene. Ay, no, nos quiere atacar. Auxilio, Brauser, nos quiere atacar el terreno. No, no, ayuda, ayuda, nos quiere atacar, ayuda. No, no puede ser, nos quiere atacar. Auxilio, Brauser, vamos. Ayuda, vamos, si se puede, si se puede. Auxilio, Brauser, ayúdanos, si se puede, Brauser. Vamos, Brauser, auxilio, se ha caído Luis de arriba, ayuda. Braa, vamos, si se puede, vamos, si se puede, vamos, no, Braa, se ha ido aquí. Vamos, es que escaparnos. Vamos, Mario, baja. Mario, baja de aquí. Vamos, Braa. Braa, vamos, Brauser, Brauser, ayuda. Vamos a escondernos, vamos a escondernos donde no nos lleve. Vamos aquí entre la hierba. Vamos a escondernos, vengan, vamos. Vamos a escondernos aquí, aquí ya no nos va a ver con cuidado. Aquí ya no nos ve, el T-Rex, ¿dónde está? Braa, ahí está el T-Rex, no nos ve. Shhh, guarda el silencio. Oh, no, ¿dónde está? Oh, no, Braa. Auxilio, no, ahí está el T-Rex. El T-Rex, no, nos quiere comer. Auxilio, auxilio. Vamos, Brauser, si se puede. Braa, braa. 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 Bien hecho. Bien. Braa, yo los protegeré. Corran. Vamos. Vamos, vamos, vamos. Vamos a escondernos en la selva. Vamos, vamos en la selva. Raa. Raa. Oh, no. Vámonos. Vámonos, vámonos. Bye. Adiós.